¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Te deseamos todos, ¡Cumpleaños feliz! Desde el día que naciste, has sido siempre y serás Una dicha para todos, de inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de partir ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de partir ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de partir ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Todos te deseamos, ¡Cumpleaños feliz! Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha y felicitarte a ti Vemos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando sufres tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me desean tus amigos de partir ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Todo es lo que deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Amén. 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 Eieni. ¡Vamos poruck! ¿Por qué no tomen cuenta el rato? ¡Cumpleaños feliz! ¡ Хотя venga! ¡º3Y! ¡Fuemos rato! Lato la licita, palma ratito. ¡No, Mario! ¡Deja ir a este equipo! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡No, Mario!